¡Pincuillos originales! ¡Jaura y Macarí! ¡Saludamos para la capital Lima! ¡Para la familia Chullo Mamani! ¡y asimismo familia chab зак manufacturer por Macarí! ¡Cai Damasenam! ¡Cai Damasenam! ¡Kai Michas promo más anáh! ¡Uya pas p spraying pularak! ¡Nyáwin pas chaska y chaskara! ¡Cai Nemillo, cai Nemillo! ¡Kai Michas promo and inobillo! ¡Es que busca a mi China! ¡Ca rayo spalla por Jaxera! Saludos para Macari, esos cinco barrios, vamos bailando, compadres y comadres, en estos carnavales, talco, talco, mis duras. Saludos para Macari, esos cinco barrios, talco, 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 talco. Ay, soltero, ay, soltero, que jinosos más, soltero, carnavales, pico, sai, cof, macari,olles, pica, como. Como lo goza la familia Takawailia Los Pinguinos Originales Jauray Macarí